hola qué tal espero que se encuentren muy bien les informo que otra vez inicié concursos pero en esta ocasión es presencial y esta es la primera receta que hice ahí y con mucho gusto se las voy a compartir voy a seguir subiendo algunos de los clips de la clase porque al hacerlo yo en casa al transferir los archivos al la compu me produjo muchos errores y se borraron algunos después de enjuagar la calabaza la partí en trozos pequeños la cubrí con agua y dejó que se suavice una vez que se coció la calabaza la retiré del agua y dejo a que se enfríe al tener la calabaza fría con una cuchara le retiramos lo que es la semilla raspamos un poco de la carnita y que nos quede de esta forma retire la cáscara y con una cuchara machaque hasta tener esta pulpa en los 100 ml de leche fresca voy a poner media cucharadita de vinagre la agrego y voy a disolver dejo pendiente voy a diluir la mantequilla esto lo voy a hacer en el horno de microondas por 30 segundos o si no a baño maría la deje 30 segundos en el microondas le faltó un poquito pero ya la disuelvo con el tenedor ya diluida la dejo pendiente con la ayuda de un colador voy a cernir la harina del polvo de hornear voy a poner dos medidas de esta en caso de que tú no la tengas puedes poner media cucharadita cafetera una y dos de canela la canela es molida y con esta misma pues sigo poniendo una de jengibre pongo una medida de cardamomo perdón por si no lo pude pronunciar bien sin caso de que no lo encuentren en polvo hay estas semillas lo pueden triturar con un mortero lo que yo hice con el clavo clavo molido también una medida hay que sacarle todo a este frasquito y con esta la de un cuarto que es la más pequeña le pongo sal sal fina también de esta chiquita de la más pequeña una de de carbonato grado alimenticio bicarbonato de sodio y ahora sí cuelo esto los deshago y ya quedó lista la harina con las especias a la pulpa le voy a poner el azúcar mascavado si quieren tamizarla lo pueden hacer y el azúcar morena pongo la mantequilla lo que queda en el recipiente lo bajo con una miserable integro voy poniendo los huevos uno a uno pero los voy a ir cascando a veces llegan a salir medio malos y ya que lo puse voy mezclando último huevo en este momento prendo el horno a 180 grados centígrados ya integre el cuarto huevo voy a cambiar a un batidor de globo pongo un poco de harina la mitad voy a poner ay que rico huele y mezclo mezclo un poco agrego la mitad de la leche y sigo mezclando agrego lo que sobra de la harina mezclo y por último agrego lo que me quedo de la leche y a mezclar se me anda olvidando la vainilla voy a poner si tienen ustedes estas medidas una de estas de una en caso de no tenerla una cucharadita de las cafeteras sigo mezclando hasta integrar muy bien estos ingredientes si a ustedes les gusta el pan mas dulce pueden agregar un poco mas de azucar o por el contrario no les gusta tan dulce disminuyen la mezcla ha quedado lista y tiene esta consistencia voy a utilizar este molde que engrase y enharine agrego la mezcla hasta que tenga tres cuartos de la capacidad de este molde voy a dar una pequeña sacudida pero ligera me sobró un poco esto lo voy a poner en unos moldes lo meto al horno que esta prendido lo prendí a 180 grados y lo voy a dejar unos 50 minutos la mezcla que me sobró la voy a poner en estos capacillos estos son los que conocemos tradicionalmente o de figuras y estos son los que puse en la clase vienen 10 por paquete me voy a ayudar con una cuchara sopera al llenarlos hay que procurar no manchar el capacillo le voy a poner arriba de la mitad ya que los tenga listos los meto al horno igual el mismo tiempo 40 minutos en la clase los metimos en un horno eléctrico transcurrieron 40 minutos revisé el pan hice la prueba del palillo todavía le faltaba así es que lo dejé 10 minutos más y mira ya sale el palillo completamente seco lo puse en esta rejilla y dejo a que se enfríe el panqué del molde los que me sobraron de esta mezcla y los de ayer los de ayer en este tipo de capacillo fueron 13 piezas vamos a desmoldar el grande así de fácil salió al al engrasar y enharinar nuestro molde ahí está lo voy a partir está bien suavecito ahí está la rebanada vean que suavecito quedó y con un cafecito o con un vaso de leche pues vamos a probarlo mi marido es el que va a probar este sabroso panqué con un vaso de leche yo ya me comí el mío y estaba bueno bueno pues vamos a darle la probadita a este rico panqué que así a simple vista se ve rico a ver dice a simple vista está rico pero y él ya comió el que hice en la clase ¿cierto o no? este si está muy bueno muy rico el que probaste de la clase ¿qué te pareció? muy bueno también muy rico pues es la misma receta ¿cómo lo sentiste tú? muy rico pero está suavecito a ver está suavecito o no está suavecito está suavecito esponjocito apachúrale voltealo para acá y apachúrale bueno ahí está si a ustedes quieren probar este sabroso panqué de calabaza los invito a que lo realicen y aparte de que le den al dedín espero sus comentarios el ver yo comentarios me motiva a seguir haciendo videos ya tenía rato que no subía videos de cocina pero vamos a seguir ahora que estoy con lo del curso el abuelito y Marta Hernández les mandamos muchos besitos un cariñoso abrazo y primeramente Dios nos vemos en otra ocasión